Esto es un poco de... ¡PARATE MALPARÍA! A ver, fui a Barranquilla en el partido de la Selección Huevón. Una chimba de revista de la Selección Golear 4-0 a Chile. Creo que indiscutivamente, Nea, Colombia es la mejor selección del puto mundo actualmente. Oye, pero es que España ganó la Eurocopa. España le follamos ese culo cuando jugamos contra España. Pero es que era mixto. Le follamos el culo. Argentina. Ay, pero es que Argentina ganó la Copa. Le follamos el culo la última vez que hay una Argentina acá. Y ese no era amistoso. Ese era por eliminatoria. Pero es que era importante la final de la fe. Le follamos el culo. No, somos actualmente la mejor selección del mundo. Y si usted es colombiano, y usted no cree que Colombia sea la mejor selección actual del mundo, nacionalismo argentino, malparida, ya chupen la bola a Messi. Somos la mejor selección del mundo y ya. ¿Sí o no? Caíse, caíse, ahorita está con hora. ¿Sí o no? Papi, dale, pues ya tengo todo el tiempo, hermano. No, está con hora de atragantó. Ah, pero es que fuera un pene, no atraganta. El otragantero. Sí, somos, muchachos. Somos la mejor selección del mundo actualmente. Pasó eso. ¡Cerra de tu puta etapa, hombre! ¡Eso es! ¡Sto! Que tuve, marica, no sé por qué esa semana me sentía tan mal, hueón, real. ¿A quién estás callando mal, padre? Marica, cuidado que aquí me pueden bañar. Sí. Sí, ojo. No, no. No, no. A mochite mocho, ya. Ey, 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 ey. No más seas, hueón, no más, papi. Yo soy un hombre hecho derecho. Listo. No, no también un hombre. Yo no sé cómo afrontan cuando están tristes, hueón. Yo afronto la tristeza comprando cosas, hueón. Pero no cualquier cosa. No como comprando una huevona de que hay. Me compré un reloj de 8 millones de pesos. No. A mí me gusta comprar cosas para los videos o para el setup. Y me compré una cámara. Así que, mi gente, unboxing de la nueva cámara que voy a utilizar en algunos videos. Es que, a ver, si me pasa algo por la cabeza en medio de mi depresión que les quiero comentar y ya. Ustedes me dirán qué tal. Les presento la nueva camarita. Pero yo la prendo. Vea, se prende así. Ah, qué belleza, hueón. Graba 4K, 60 FPS. Qué belleza. Así que, muchachos, vienen muchos videitos con esta camarita, hueón. De buena. De buena. Papi, yo no veo la hora de que Adidas, Águila, Betplay, la marca que sea, le chupo los cojones. Papi, la marca que sea me lleva un partido a la Selección Colombia, hueón. Papi, grabame un blog bien chimba con esta cámara, nea. Baf. Grabame un blog. ¿Cuánto vale? Me valió como tres palos y medio, creo, más o menos. Pero, papi, la camarita, vea. Y se guarda solita. Una belleza, hueón. No veo la hora. Vea. Me la compré porque, a ver, no todos los días el murrapo puede venir a la casa para grabarme un video. O, por ejemplo, si yo me voy para Bogotá a grabar un video. O si yo me voy para otro país. Por ejemplo, marica, ahorita dentro de 15 días vamos para México. Vamos una semana para México todos. Vamos, Pablo, Valeria, Román. Yo, papi, hay que grabar videos como un putas. Vea la gonorrea. Porque me da mucha pereza. Vea esto. A mí me da mucha pereza en la calle yo grabarme a mí mismo así. Pilla, así. Así. Con el chico de puta, a ti esto de cámara. A ver, entonces, marica, esto es mucho más cómodo. Esto es mucho más práctico, mucho más cómodo. No llama tanto la atención. Por si, de pronto, un parcerito tiene ganas de pedirme la cámara prestada a cambio de dos puñaladas. Entonces, bien. La cámara muy útil, muy práctica. Una chimba. La amo. Pelé, una pregunta. ¿Cómo sé que alguien es de la costa? Es que tengo una amiga colombiana y quisiera saber si me quiero enamorar. Si huele a pescado, no me entienden. ¿Tendrías que no? No, no, por la forma de hablar, por la forma de hablar. Si ella le habla y le dice, ajá, ¿tú qué? Y si te habla y le dice, ajá, ¿tú qué? Verda, a mí vale. Y te habla cosas así. Es de la costa, es de la costa. Según cómo hablan o cómo escriben. Si ella dice, herda, o dice vale, o dice mondá, es de la costa. Porque eso solo lo tiene en la costa y ya. Papi, el pechicore me salvó la vida, huevón. De buena. ¿Ustedes han visto algún videito del pechicore? Papi, el pechicore me salvó la vida. Yo esta semana estuve mal, papi, deprimido. ¿Sabe yo cómo salí de ese hueco tan hondo, papi? El pechicore, papi. El pechicore. Marica, el pechicore me salvó la vida, huevón. Puede ser, marica, no me he pegado tres tiros en la sien. Te lo juro. Pechicore, te amo. Bueno, el pechicore. No, mi amor, no me diga eso. O sea, me alegra mucho. Ahora te ayuda a mi vida, pero no me diga eso, por favor. No me diga las cosas que me siento triste. Y vengo de una semana muy triste, por favor. Háblenme de cosas felices. A ver, sáqueme una sonrisa. Malparido, yo siempre le hago reír a ustedes y ustedes nunca me hacen reír a mí. A ver, hágame enreír. Guau. 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 No, muchachos, ustedes... El elenco de Sábado Feliz al lado de ustedes es uno boy, hijo de puta, lo juro. Por Dios. Igenieros, becas, te amo. Muchas gracias por el dólar y por el mensaje tan lindo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Ingeniero Feca. Te quiero mucho y te amo. Gracias. Eres de los pocos que don a KingKick. Gracias, Ingeniero Feca. Te amo. Papi, pues, cállate a la mierda que soy en el stream, huevo ni me da copilidad. Y a silla tan chimba. A sillas con presillita nueva. Una silla ergonómica. No puedes decir mi puta mierda nariz, solo de mierda. Chípeme las hijas de putas bolas. A mochito, perdón. Es increíble. Maricas, ¿qué, huevón? Papi, yo ya a veces, por ejemplo, veo un video mío y yo estoy como el Rubius. Yo normal, o sea, cuando me veo en la calle usted me va a ver así, sacando pecho. Pues yo estoy sentado y estoy así. Pasco el Rubius, huevón. Entonces, a ver si esta huevona me endereza la espalda. Y si no, pues, baila. ¿Para cuándo su chosis? ¿Ya lo terminamos? ¿Cómo así, mi amor? ¿Ya lo terminamos? Está en el canal secundario, papi. Véalo. Ah, mierda. No lo he subido. Ay, gonorrea. Yo no he subido al final de su chosis. Yo me lo pasé ya hace como una semana, huevón. Ay, bueno. Me tocó despedir al editor del canal secundario. Román, ¿te puedes quedar quieto, huevón? Eh, sí, aló. Me está llamando el mismísimo Yupi Balboa. El ganador de Street Fighter 3. No. No, no, no. Ya le voy a abrir la puerta. No, 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 no. Con el trofeo. No, 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 no. Muchos dos miran en Twitter. Mira mal parión y chico de puta, ¿qué hiciste?